Desde la ruta, saludos para Eugenio. ¿Tu deseo? Ey, no me interrumpas, ¿ok, tío? No, mentira, mentira. Fue tu hermano. Mentira, mentira. Sí, 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 sí. A ver, mentira. Yo deseo para el año que viene que todo el mundo encuentre su guay. Ya que estamos aquí, y Mau está lejos, pero para nosotros, sí, ha sido tan importante. Todos nos tatuamos la palabra guay por algo que quiere decir por qué, por algo que Mau sintió en su corazón y que Dios le reveló. Y es saber dos cosas, ¿no? Las dos cosas más importantes. El día que naciste y el día que descubriste por qué naciste. Y creo que este año, esa ha sido como mi palabra y quiero que siga siendo mi palabra para el año que viene. Y pues los invito a que estén siempre presentes como pensando en cuál es su por qué. Eso yo creo. Y que Mau y Sara me regalen un sobrino. Gracias.